Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren bien, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo esta vez les traigo este nuevo video a petición del grupo de Historia y Roma Antigua en Facebook que les estaré dejando el enlace en la descripción del video para que vayan y lo visiten este video lo quiero hacer tratando el tema del emperador Adriano y quiero hacer una pequeña reseña de su biografía y de sus datos más importantes y de algunas que otras curiosidades, espero que les guste, comencemos Publio Helio Adriano o mejor conocido como Adriano nació el 24 de enero del año 76 después de Cristo sus padres Publio Helio Adriano Afer y su madre Domicia Paulina nació en Itálica lo que hoy se conoce como Sevilla España quedó huérfano a los 8 años y recibió una esmerada educación por parte del emperador Trajano que era pariente suyo, probablemente su tío en su juventud alcanzó el cargo senatorial rápidamente posteriormente acompañó a Trajano en la guerra contra los Dacios del año 105 al 106 después de Cristo fue nombrado gobernador de Pannonia Inferior en el año 107 cónsul en el año 109 y gobernador de Siria en el año 116 después de Cristo al morir Trajano el 8 de agosto del 117 después de Cristo Adriano accedió al trono imperial en supuestas extrañas circunstancias debido a que no todos los senadores estaban convencidos de su legitimidad como gobernante pero contando con el apoyo de la emperatriz Plotina la cual aseguró que el emperador había adoptado a Adriano días antes de morir además como dato extra para asegurarse del apoyo del ejército elevó la paga de los soldados y por si esto fuera poco la emperatriz envió múltiples cartas a los senadores diciendo que había sido última voluntad de su esposo ser sucedido por Adriano su reinado estuvo marcado por un periodo de paz y prosperidad para el imperio con una gran economía gestable y un creciente desarrollo arquitectónico muy muy notable culminando con su fallecimiento el 10 de julio del año 138 después de Cristo a los 62 años de edad en la ciudad de Bayas en la bahía de Nápoles Curiosidades Número 1 El emperador sentía una gran fascinación por la cultura griega y los cultos orientales tanto es así que se vestía la usanza griega y fue uno de los primeros emperadores en dejarse la barba al estilo griego Número 2 Las construcciones más destacadas de su reinado son su fabulosa villa en Tívoli y el hermoso templo dedicado a su persona en la ciudad de Éfeso en Turquía Número 3 El templo dedicado a todos los dioses mejor conocido como el Panteón de Agripa actualmente Número 4 Su mausoleo que hoy es conocido como el Castillo Sant'Angelo que hoy sirve como fortaleza protectora del papado en tiempos de crisis Número 5 El famoso Muro de Adriano que fue construido en las más remotas fronteras del imperio como protección de las tribus bárbaras Número 6 Al igual que los primeros emperadores antoninos fue devoto de la diosa Isis Y por último Número 7 Se dice que mantuvo una relación sentimental con el joven griego Antinó Tanto fue su amor por Antinó que a su muerte lo proclamó el último de los dioses romanos Y como dato extra durante su carrera como senador se dice que no dominaba muy bien el latín por lo que tenía un acento peculiar y provocaba la burla de muchos senadores son las historias y a las 읽ínas y a las sensaciones ¡Suscríbete al canal!